No quiero correr, lo saben mis zapatos No quiero pedir, lo saben los ingratos Quiero que aparezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Quiero pelear, lo saben los cobardes Quiero celebrar, lo saben los que arden No quiero olvidarme, no quiero escaparme No quiero pensar que fue un delirio Y yo te quiero matar Y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginárselo No quiero volar, lo saben mis amigos No quiero bailar, lo saben los destinos Quiero que me abras, quiero tus palabras Quiero que no quieras oír Quiero hacer sentir, lo saben estas manos Quiero repartir, lo saben los humanos No quiero perderte, no quiero soñarte No quiero escribirte más historias Y yo te quiero matar Y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie No lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar, amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginárselo Y no, no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Y yo te quiero matar Y no, no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginárselo Y no, no lo sabe nadie, nadie puede imaginárselo Y no, no lo sabe nadie y no, no fo ko kono Gracias.